Tengo el agrado de poder presentar a Álvaro Rodrigo López Donoso, él es un miembro fundador de la Academia Genealógica de Charcas. Es abogado titulado de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chupisaca. Tiene un diplomado en Derecho Administrativo y Regulatorio. Es archivista hace más de 14 años en el Archivo y Biblioteca Internacional de Bolivia. Tiene un diplomado en Gestión Documental y Archivos. Es investigador genealógico hace 27 años en diferentes archivos históricos, parroiales y particulares. Tiene trabajos y médicos realizados en varias familias, establecidas en la Audiencia de Charcas, en especial en la Plata, Oizucre, Potosí, Tarija, Cochabamba y Santa Cruz. Uno de esos trabajos inéditos es justamente los garrón de la Casa de Moneda de Sevilla a la Casa de Moneda de Potosí, que disfrutaremos a continuación. Pero antes de ceder la palabra a Álvaro, quería hacer algunas recomendaciones para todos los participantes. Que durante la conferencia mantengan sus micrófonos apagados y que no interrumpan la conferencia. Concluida la charla, se abrirá una ronda de preguntas y comentarios. Para poder hacer esto en forma ordenada, favor pedir turno mediante el chat. Álvaro, tienes la palabra. Muchas gracias, Pepe. Gracias por presentarme. Es para mí un honor ser presentado por vos, que eres una persona muy conocedora de la genealogía boliviana y además de un gran amigo. Agradezco a todas las personas presentes, a todos los miembros de la Academia Genealógica de Charcas, a los miembros de la CIG y a los miembros de la familia Garrón que se han interesado en esta presentación. Comenzamos, este es un trabajo que lo vengo realizando desde el año 1997, que fue el año en el que hubo una reunión muy linda y grande de la familia Garrón en la Casa de la Moneda de Potosí, con motivo de rendir un homenaje a un personaje de esta familia, que fue el general Mario Garrón Ordóñez. Una figura pública importante, fue prefecto de Potosí, prefecto de Cochabamba, y tuvimos en esa reunión el gusto de conocernos entre varias ramas que van a ir siendo mencionadas. No, probablemente, en realidad, no se va a desarrollar todo el trabajo, ni se van a desarrollar todas las ramas, porque es una familia enorme, y por cuestiones de tiempo me voy a abocar a mi línea directa, pero por supuesto que voy a mencionar a las familias que descienden y que son de ramas colaterales. La primera generación a la que yo he podido llegar a través de documentos fue don Juan Garrón, nacido en Sevilla, España. Juan contrajo matrimonio con doña María de Orías, en Sevilla, y ella es nombrada como doña María Doria en algunas escrituras. Juan Garrón y María de Orías tuvieron a Joseph Garrón y Orías, que fue fiel de la Casa Real de Moneda de Sevilla. Él nació en Madrid y murió en Sevilla. Él casó en primeras nupcias con doña María Domínguez de Ortega. Doña María nació y murió en Sevilla. Don Joseph, ellos tienen un hijo que fue don Joseph Antonio Garrón y Domínguez de Ortega, que nació aproximadamente en 1722 en Sevilla y murió en 1792 en Potosí. Este documento es una relación de los destinados por su majestad a la Real Casa de Moneda que se ha de establecer en la Villa Imperial de Potosí. El documento data del 13 de mayo de 1752. Aquí podemos, si bien no está completo el documento, no lo he puesto completo, he puesto fragmentos donde se puede leer el nombre de don Joseph Antonio Garrón, que pasa hasta la Villa Imperial de Potosí en 1752 en 1752, siendo viudo y con dos hijos pequeños, que eran doña Florencia Gertrudis y don Joseph Antonio. En este documento, en este fragmento de documento, podemos ver las firmas de todas las personas que pasan hasta la Villa Imperial de Potosí. Podemos ver los nombres don Joseph del Rivero, que fue el primer director de la Segunda Casa de la Moneda. Después ya les explico un poquito eso. Don Joseph María Caballeros, Tomás Camberos, don Joseph Antonio Garrón y Joseph Fernández de Córdoba. Don Joseph Garrón y Orías casó en segundas nupcias con doña Teresa Vázquez de Amores, hija de don Juan Vázquez de Amores y doña Juana Agustina de Troya. Se casan en Sevilla. Ellos tuvieron los siguientes hijos. ¿Por qué los menciono? Ya les voy a explicar. Don Fernando Garrón y Vázquez de Amores, medio hermano de Joseph Antonio, que fue el fiel de la Casa de la Moneda de Potosí, llega unos años después. Su hermano, Joseph Antonio, llega en 1752. Él pide su pase a los reinos del Perú en 1763 y una vez que llega a las tierras, a las indias, específicamente a las tierras charqueñas, a charcas, él contrae matrimonio en la ciudad de La Plata, hoy Sucre, con doña Josefa Martínez de Moreira y Torres, hija de don Antonio Martínez de Moreira y doña Nicolás de Torres, el 12 de octubre de 1771 en Santo Domingo. Doña Josefa era viuda de don Andrés Fernández y Trujillo. Ella no tuvo, ella y Fernando Garrón no tuvieron descendencia. Otro miembro de la familia que solicita pasar hasta Potosí fue otro hermano menor, medio hermano de Joseph Antonio y hermano entero de Fernando Garrón. Era don Salvador María Garrón y Vázquez de Amores, que nació en 1747 y murió el 23 de abril de 1807 en Potosí. Salvador María Garrón solicitó licencia para pagar a los reinos del Perú en el año 1770. Gracias, previo a continuar con esta explicación, hago un pequeño paréntesis. En los expedientes que presentan estos dos medios hermanos de Joseph Antonio Garrón, que eran los Garrón Vázquez de Amores, ellos para pasar a las Indias, para pasar a Potosí, a trabajar además en la Casa de la Moneda junto con su hermano, ellos hacen una relación de su ascendencia, una ascendencia que no es la que se conocía. Y por eso mi interés en presentar este trabajo, porque esta es la ascendencia correcta, por lo menos que se puede demostrar documentalmente hasta este momento. En anteriores, en anteriores genealogías, se mencionó que la familia Garrón tenía su origen en Francia. Pero eso no digo que no haya ascendencia francesa, pero lo que sí aclaro es que la ascendencia, la filiación que se había hecho es incorrecta. Y por el momento todos los Garrón son españoles. Ahora continuamos con el trabajo. Salvador María Garrón, el último hermano en pasar a Potosí, tuvo descendencia natural con doña María Josefa de la Rúa. He podido encontrar a dos hijos que fueron Diego Garrón y doña Juana Manuela Garrón de la Rúa. Salvador Garrón otorga poder para atestar a su hija natural llamada Juana de Garrón, a quien nombró heredera universal, en fecha 7 de abril de 1807, en Potosí. Y ahora ya comenzamos a desarrollar todo el trabajo de los... de mi línea. Perdón, estoy con un problema perfecto. Mil disculpas por el problema técnico. Ahora volvemos al Garrón que nos interesa a todos los que estamos en esta reunión, porque es nuestro antepasado directo. Como les había dicho anteriormente, él era Josefa Antonio Garrón y Domínguez de Ortega, que nació aproximadamente en 1722 en Sevilla, murió en 1792 en Potosí, y fue enterrado en 1792 en el convento de Santa Teresa. Él llega a cumplir, a fungir como fiel de la Casa de la Moneda de Potosí. Aquí hay unos pequeños datos biográficos. Se sabe que desde muy joven él trabajó en la Casa de Moneda de Sevilla, junto a su padre, don Josef de Garrón y Orías. Su majestad, el rey Carlos III de España, con la Real Ordenanza del 24 de abril de 1752, nombra al señor Josef Antonio de Garrón, fiel de la Real Casa de Moneda de Potosí. Dice un manuscrito, por ser persona celosa, aplicada y de bastantes conocimientos, en lo tocante a hileras, molinos y volantes, habiendo alcanzado los más grandes e indiscutibles merecimientos. Es entonces que el 3 de junio de 1752, Josef Antonio Garrón parte desde el puerto de Cádiz, en el navío marchante nombrado El Vigilante, hasta el puerto de Buenos Aires. Y desde ahí se traslada a la Villa Imperial de Potosí. Las autoridades de la ciudad de Sevilla le concedieron los recursos necesarios para su traslado hasta la ciudad de Potosí, con el fin de que se dé inicio a los trabajos de construcción de la nueva Casa de Moneda. Ahora, Josef Antonio Garrón casó en primeras nupcias con doña Gertrudis López de Gómez. Este es un fragmento del documento del pase hacia las indias, hacia Potosí, donde se puede comprobar que él pasa siendo viudo y con dos hijos pequeños, que eran doña Florencia Gertrudis de Garrón y López de Gómez, perdón, y en 1746, y nace en 1746, perdón, y su hermano, don Josef Antonio Garrón y López de Gómez. Ok. Esta es la información y licencia de pasajeros a indias, donde constan los nombres de los dos hijos. Perdón, aquí hay un error que he cometido. Ella no era López de Gómez, sino era Gertrudis López de Ortega. Bueno, López de Gómez, aquí hay un error. Bueno, de todas formas continuamos. Les pido disculpas por el lapsus. Bueno, aquí tenemos una foto de lo que es la segunda Casa de la Moneda, que es la Casa de Moneda que todos conocemos. Es un edificio histórico, majestuoso, hermosísimo. Es una verdadera fortaleza. Y es ahí donde llegan a trabajar posgarrón y otras personas más, por supuesto. Y les comparto esta foto para que puedan tener una idea de la majestuosidad de López de Gómez. Me voy a desarrollar parcialmente la descendencia de la hija que llega con Josef Antonio Garrón desde España. Florencia Gertrudis, de Garrón y López de Gómez, nació en 1746 en Sevilla, murió en Potosí. Se casó con el factor de las cajas reales de Potosí, don Nicolás del Valle. Tuvieron varios hijos. Entre ellos mencionamos a Juan José Nebomuseno del Valle y Garrón, María Manuela Petrona, Manuel Francisco, Camila María, Eusebia Manuela Francisca, Manuel Teodoro, Bartolomé del Valle y Garrón, perdón, aquí estoy mencionando ya el apellido, Florencia del Valle y Garrón, María Florencia, Rafaela del Valle y Garrón y Manuela Gregoria del Valle y Garrón. Don Josef Antonio Garrón contrajo segundas nupcias ya con una mujer criolla, una mujer proveniente de familias muy importantes y establecidas ya mucho tiempo antes en Potosí. Ella era doña María Rita de Barragán y Muñoz de Cuellar, hija del maestro de campo don Bernardo de Barragán y Escalona y doña Eugenia Josefa Muñoz de Cuellar y Umbría. El matrimonio se llevó a cabo el 2 de marzo de 1764 en Potosí. María Rita nació en 1744 en Potosí y murió el 12 de julio de 1819 en la misma ciudad. Fue enterrada el 13 de julio de 1819 en la iglesia matriz. Esta imagen es de la partida de matrimonio de Josef Antonio Garrón con doña María Rita de Barragán. Ellos tuvieron varios hijos llamados Juan Bernardo, Ramón José, Fernanda Francisca Alberta, María Cecilia, Manuel Mariano, que es el que vamos a mencionar a profundidad después, Salvador María Cayetano, Juana María Garrón, Ramón José Garrón y doña, bueno, doña María Micaela Garrón, que fue una de las que llegaron a la vida adulta y contrajo matrimonio con don Gregorio Josef de Barrañao y Sequeira, hijo de don Domingo Barañao y doña Florencia de Sequeira, el 31 de marzo de 1799 en San Miguel Arcángel, en La Plata, Charcas. Gregorio Josef nació el 16 de noviembre de 1757 en Buenos Aires. De esta rama vienen los Barañao Garrón, que es una tarea pendiente todavía para ir desarrollando y ver si tenemos descendientes hasta el día de hoy. Seguimos viendo a los otros hermanos que no menciono descendencias porque ellos fallecieron siendo infantes o muy jóvenes. Aquí está, por ejemplo, Rufina Garrón y Barragán, Andrea Josefa Ignacia y aquí tenemos a otro hermano, Juan José Garrón y Barragán, que él se casó en La Paz con doña Francisca Gallo. Se casan el 5 de agosto de 1806 en San Agustín. Francisca nació en La Paz. De esta rama vienen las familias Garrón Gallo, Garrón Guzmán, entre otras. Aquí menciono a otro hermano, que es una de las ramas más grandes y más importantes, que fue don Domingo Esteban de Garrón y Barragán, que nació el 4 de agosto de 1782 en Potosí. Fue bautizado el 6 de agosto de 1782 en la Iglesia Matriz y murió en 1852 en Potosí. Domingo Esteban casó con Rosa de Barragán. Rosa nació en Potosí. Seguramente tenían algún parentesco, pero no he podido establecer todavía la filiación de Rosa de Barragán. De esta rama vienen las familias Garrón Barragán, Garrón Fagalde, Garrón Camacho, Garrón Ayala, Garrón Segada, Garrón Dorado, Solares Garrón, Solares Gumusio, Ríos Solares, Ríos Orihuela, Ríos Iriarte, Portillo Ríos, Rivera Pereira, Rivera Villarroel, Rivera Ballón, Sosa Rivera, Alcalá Rivera, Solares Raya, Solares Araníbar, Landíbar Solares, Garrón Sanz, Garrón Torres, Garrón Ruiz, Garrón Armaza, Garrón Entrambasaguas, Entrambasaguas Garrón, Garrón Ibarnegaray, Landíbar Garrón, Imaná Garrón, Garrón Bozo, Garrón Salinas, Ruiz Garrón, Gutiérrez Garrón, Garrón Tapia, Oropesa Garrón, Landíbar Galeán, Solís Oropesa, Oropesa Pope, Oropesa Gorena, Quédero Oropesa, Landíbar Rendón, Landíbar Rúa, Landíbar Castedo, Landíbar Moreno, Landíbar Grock y algunas otras. Como verán, es una rama que se extiende muchísimo hasta nuestros días. Tenemos en esta sala el honor de tener a algunos miembros y aquí tenemos otra rama, permítanme por favor, para ver que no esté perdiendo a nadie en el camino. Les pido disculpas por las fallas. Aquí tenemos otro hermano que fue don José Antonio Garrón Ibarragán que nació el 18 de noviembre de 1783. Fue bautizado el 23 de noviembre de 1783 en la iglesia matriz de Potosí. José Antonio casó con doña María Josefa Clemencia Pueyrredón de Segada, hija de don Diego José Pueyrredón y doña Juana Francisca de Segada Rubianes, el 15 de febrero de 1812 en la Catedral Santísimo Salvador, Jujuy, Provincias Unidas del Río de la Plata. María Josefa Clemencia nació el 23 de noviembre de 1792 en San Salvador de Jujuy. Fue bautizado el 26 de noviembre de 1792 en la Catedral Santísimo Salvador. De esta rama solo he podido desarrollar parcialmente y se sabe que vienen los Garrón Pueyrredón y los Garrón Guzmán. Y para finalizar con los hermanos Garrón Ibarragán, mencionamos a doña Petrona Garrón Ibarragán que nació en Potosí. Aquí les muestro el encabezado del testamento de don Josef Antonio de Garrón y Domínguez de Ortega que fue otorgado en La Plata el 27 de julio de 1792 ante el escribano Juan Francisco Navarro. Aquí él hace da parte de quienes eran sus padres, quien había sido su primera esposa, quien había sido su segunda esposa y nombra como herederos a los hijos legítimos que había tenido con su segunda esposa, que fueron los Garrón Barragán y obviamente aclara que la herencia era para los que habían llegado a la vida adulta. Como han podido ver, eran muchísimos hermanos, pero muchos fallecieron. Pasamos a la siguiente generación, que es la que vamos a desarrollar, que fue el doctor don Manuel Mariano Feliciano. Fue bautizado así, Garrón Ibarragán. Nació el 9 de junio de 1773 y murió el 22 de octubre de 1849. Él fue abogado de la Real Audiencia de La Plata, titulado en la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chukisaca y miembro de la Academia Carolina de Charcas. Fue alcalde de primer voto de Potosí. Trabajó en el Tribunal Nacional de Cuentas y en el Estanco de Naipes y Tabacos. El Tribunal Nacional de Cuentas era la institución equivalente a la Contraloría General del Estado que tenemos actualmente. Siendo alcalde, participó de la ascensión al Cerro Rico de Potosí, acompañando al libertador Simón Bolívar y al mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, el 26 de octubre de 1825. Él fue bautizado como Manuel Mariano Feliciano, pero fue conocido a lo largo de su vida como Manuel María Garrón. Manuel María Garrón casó con Eugenia de Mayora y Barragán, hija del maestro de campo Don Francisco de Mayora y Sequeiros y Doña María Josefa de Barragán y Muñoz de Cuellar. Ella era su prima hermana. Eran hijos de dos hermanas, Barragán y Muñoz de Cuellar. Su esposa Eugenia nació el 18 de diciembre de 1777 en Potosí y fue bautizada el 2 de febrero de 1779 en San Juan, Otuyo, Potosí. Tuvieron los siguientes hijos. Don José María Garrón Mayora, que nació en 1807. Gregorio María, Don Mariano, que es la rama que vamos a desarrollar completamente después. Don Juan Francisco María Garrón Mayora, María Catalina Garrón Mayora, Antonio Salvador María, María Manuela Teresa, Juan María Simón Hermenegildo Garrón Mayora, Vicente Garrón Mayora. Todos estos hijos, seguramente, a excepción de alguno de ellos que los vamos a mencionar, por supuesto, murieron en la edad pupilar. Manuel María Garrón contrajo segundas nupcias con Doña Tomasa Amatlier Taboada, hija de Don Juan José Amatlier y Doña María Taboada, en agosto de 1834. Tomasa nació y murió en Potosí. Y ellos tuvieron los siguientes hijos. José María Simón Garrón Amatlier, Francisco María, María del Carmen, Manuela María Teresa, Manuela María Garrón Amatlier. Manuel María, perdón, Amatlier. Manuel María Garrón Amatlier contrajo nupcias con Saturnina y Rigoyen Cortés, el 21 de agosto de 1872, en Potosí. Saturnina nació en Cochabajo. Y aquí tenemos a otra rama muy grande, que es la que viene de Doña Juana Dolores Garrón Amatlier, que nació el 30 de marzo de 1849, en Potosí, y casó con Don Juan Emeterio Chacón. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque en la partida de matrimonio, él es mencionado como Juan. Pero en todas las partidas de bautismo de los hijos, lo nombran como Emeterio. Pero no cabe duda que es la misma persona. Y de esta rama vienen los Chacón Garrón, Amésaga Chacón, de Gumusio Amésaga, Reynolds Amésaga, Santa Cruz Amésaga, Amésaga Garrón, Ugarte de Gumusio, de Gumusio Amésaga, de Gumusio del Villar, Suárez de Gumusio, Gumusio Fernández, Hefner Reynolds, Roger Reynolds, Reynolds Rivero, Vile Santa Cruz, Reyes Santa Cruz, Calleja Santa Cruz, Santa Cruz Vaca Flores, Calvimonte Amésaga, Amésaga Figueroa, Gidi Amésaga, Berham Amésaga, Esteberlín Cugarte, de Gumusio Poveda, Lora de Gumusio, de Gumusio Landíbar, Bon Landwitch Gumusio, Gumusio Leksek, Hefner Eulate, Ceballos Hefner, Hefner Calleja, Hefner Durán, Rocha Claros, Rocha Rebollo, Crespo Rocha, Mendoza Reynolds, Colt Vile, Reyes Ulloa, Calleja Quiroga, Santa Cruz Shack, Santa Cruz Sanz, Uriolago y Tiagiri, Maldonado Von Landwitch, Rendón Gumusio, Crespo Pabra, Melgar Kolb, Bauer Kolb y Laps Kolb. Como pueden ver, es una descendencia muy larga la de esta rama. Pasamos a desarrollar mi línea directa, que es la que viene de Don Mariano Garrón Mayor, que nació en 1810 en Potosí. Se sabe que él, en el año 1841, combatió al lado del mariscal José de Vallevián y Segurola, en la batalla de Ingabi, consolidando la independencia republicana después de la derrota al general peruano Don Agustín Gamar. Mariano Garrón casó en primeras nupcias con Doña Petrona González de la Madrid y Valverde, hija de Don Mariano González de la Madrid y Doña Eugenia Valverde y Riveros, el 23 de febrero de 1837 en la iglesia matriz Potosí. Petrona nació aproximadamente en 1818. Tuvieron los siguientes hijos, Manuel Garrón, Manuela Dolores, Faustino Garrón de la Madrid, que vamos a hablar de él, Ángel María Garrón, también vamos a mencionar a esta rama, Manuel Samuel, que es de la rama que vengo yo, María Garrón, Manuela de los Santos Garrón, Manuel Cayetano, Nemesia Garrón, Justina Garrón de la Madrid y Lucas Adolfo de la Madrid. Mariano Garrón, Mayora, casó en segundas nupcias con Ildefonsa Matos y Quiroga, el 21 de julio de 1864 en Potosí. Ildefonsa nació en Potosí y tuvieron los siguientes hijos. Modesto Garrón Matos, que fue bautizado el 14 de marzo de 1865, casó con Doña María de la Paz Revuelta Moreira, hija de Nicolás Revuelta y Natalia Moreira. De esta rama vienen las familias Garrón Revuelta, Garrón Iáñez, Garrón Daza, Oroza Garrón, Palmero Garrón, Soria Galbarro Palmero, Soria Galbarro Araníbar, Maldonado Soria Galbarro y otras. María Amelia Garrón Matos, que es otra hermana que pertenece a este grupo, Alberto Garrón Matos, Modesto Garrón Matos, y aquí ya comenzamos con la generación, perdón, con la generación, con la rama desarrollada de Don Faustino Garrón de la Madrid. Estos Garrón de la Madrid y Garrón Matos eran medios hermanos. El doctor Faustino Garrón de la Madrid nació el 15 de febrero de 1842 en Potosí, fue bautizado el 15 de febrero de 1892 en la iglesia matriz de Potosí. Casó en primeras nupcias con María Dolores Águeda Lizarazu, el 5 de diciembre de 1863. María Dolores Águeda nació en 1847 en Potosí y murió en 1875 en la misma ciudad. Aquí podemos ver dos fotos. Ellos tuvieron, Faustino y María Dolores Águeda, tuvieron varios hijos, entre ellos a María Valvina, Manuel Julio, Mercedes Etelvina, Máximo Ernesto, Natalia Catalina, Venancio Roberto, Mercedes Edelmira, y María Felipa Garrón Lizarazu. También hemos podido encontrar que Faustino tuvo una relación con una mujer llamada Agustina Martiarena y de esa unión nace Pablo Roberto Garrón Martiarena. Después Faustino contrae segundas nupcias con María Encarnación Rodríguez y tuvieron varios hijos, entre ellos Elena Garrón, Aurora Garrón, Luis Adolfo Garrón Rodríguez, que nació en Potosí, fue bautizado en 1880 en la Iglesia Matriz, Matilde Encarnación, María Concepción, Lucía Garrón, José Antonio Faustino Garrón, Candelaria Aurora Garrón Rodríguez. De todas estas ramas descendientes de Faustino Garrón de la Madrid vienen las familias Aldunate Garrón, Figueroa Garrón, Bonifaz Garrón, Garnier Garrón, Alba Aldunate, Pagalde Aldunate, Oroza Pagalde, Oroza Montellano, Oroza Aparicio, Yáñez Figueroa, Calvimonte Figueroa, Villegas Figueroa, Figueroa Reinaga, Figueroa Nava, Quesada Bonifaz, Quesada Valda, Quesada Aramayo, Cucoch Quesada, Ostria Garrón, Ostria Petit, entre otras. Aquí tenemos a otro de los hermanos, a Ángel María Garrón de la Madrid. Tenemos en la sala a descendientes de esta rama también. Nació el 8 de octubre de 1844 en Potosí, fue bautizado el 11 de noviembre de 1844 en la iglesia Matriz, y murió el 12 de marzo de 1925 en Sucre. Fue enterrado en el cementerio general de Sucre. Ángel María contrajo matrimonio con doña Melchora Higinia Gutiérrez de Isla y García Anta en Potosí. Melchora Higinia nació en Potosí. Tuvieron los siguientes hijos. Josefa Enriqueta Garrón Gutiérrez. Josefa Enriqueta casó con Julio Gut, Julio era natural de Alsacia, Etelvina Garrón Gutiérrez, Clotilde Garrón Gutiérrez, María Angélica Garrón Gutiérrez, Carlos Garrón Gutiérrez, y Julio Garrón Gutiérrez. De esta rama de Ángel y Melchora Higinia vienen las familias Rivera Garrón, Garrón Alurralde, Mier Garrón, Mier Ostria, Arce Mier, Mendieta Mier, Freyja Mier, Mier Williams, Costales Mier, Nogales Garrón. Y con seguridad que ya deben haberse formado algunas otras familias, porque solamente tengo desarrollada una parte. Gracias. Aquí tenemos a mi antepasado, Manuel Samuel Garrón de la Madrid, que nació el 27 de marzo de 1846 en Potosí, fue bautizado el 27 de marzo de 1846 en la Iglesia Matriz. Manuel Samuel contrajo matrimonio con Manuela Martínez Borda, hija del coronel José Martínez y Morales Ponce, y doña María Josefa Borda y Párraga. El 4 de agosto de 1866 en San Bartolomé Betanzos Potosí. Manuela nació aproximadamente en 1848 en Sucre, Bolivia. Esta es la partida de matrimonio de Samuel Garrón y Manuela Martínez. Samuel Garrón y Manuela Martínez tuvieron los siguientes libros. Rupino Garrón, Alfredo Garrón, Néstor Garrón, Samuel Eusebio Garrón, Martínez. Samuel Eusebio casó con Elvira Ordóñez Ballón, Soria Galvarro, hija de Federico Ordóñez Barrón y de doña Cristina Ballón, Soria Galvarro. El 18 de junio de 1910 en Oruro. Elvira nació en 1891 en Oruro y murió el 12 de septiembre de 1918 en Sucre. Fue enterrada en el cementerio general. De esta rama vienen las familias Garrón Ordóñez, Garrón Claure, Garrón Wilson, Garrón Barrero, Bradbury Garrón, Galler Bradbury, Garrón Retamoso, Tapia Garrón, Garrón Armaza, Garrón de Sousa, Garrón Medina y Garrón Rodríguez. Pasamos a otro hermano, Benigno Garrón Martínez, Dolores Garrón Martínez, que casó con Evaristo Subieta Matos. De esta rama vienen los Subieta Garrón, los Nájel Subieta, Nájel Boero, los Willing Nájel y los Nájel Sánchez. Adela Garrón Martínez casó con Primo González Díaz. Primo nació en Potosí y de esta rama vienen los González Garrón, González Puente, Sánchez de Lozada González, González Ramírez, González Jordán, González Roca, Getty González y Lema González. Aquí tenemos a otro hermano que era Ramón Garrón Martínez, casado con Julia García Maida. Julia nació en Potosí. De esta rama vienen los Garrón García, Amésaga Garrón, Caldimonte Amésaga, Canedo Caldimonte, Amésaga Figueroa, Amésaga Pradel, Guidi Amésaga, Urriolagoite Agidi y Berjan Amésaga. Aquí tenemos a Mercedes Garrón Martínez, mi bisabuela, que nació el 24 de septiembre de 1888 y murió el 4 de enero de 1962. Es la rama que vamos a desarrollar más adelante. Otra hermana, su hermana menor, que era Amalia Garrón Martínez, que casó con Juan Luxich Ljubedic en 1917 en Potosí. Juan nació en Sutibambrak, Dalmacia. Esta es una foto del matrimonio que acabo de mencionar en Potosí. Y de esta rama vienen las familias Luxich Darrón, Luxich Frankach, Luxich Alandia, Luxich García, Velasco Luxich, Luxich Guzmán, Luxich Álvarez, Luxich Bustillos, Luxich López Videla, Luxich Sebastián Villarroel, Luxich Pareja Luxich, Bellón Luxich, Lazo de la Vega, New York y Solares Bellón. Ahora, Mercedes Garrón Martínez, mi bisabuela, contrae matrimonio el 24 de septiembre de 1888 en Conmapalla, Potosí. Y hoy el 4 de enero de 1962 en Sucre, fue enterrada el 5 de enero de 1962 en el Cementerio General. Mercedes casó con Gustavo Ávila Moscoso, hijo de José Severo Ávila Burgos y María Leocadia Amelia Moscoso Ramos. El 15 de septiembre de 1906 en el Sagrario de Guadalupe, Santo Domingo, Sucre. Justo Gustavo nació el 8 de agosto de 1875 en Sucre, perdón, fue bautizado el 10 de agosto de 1875 en Santo Domingo y murió el 5 de noviembre de 1934 en Sudáñez, Chiquisá. Aquí vemos una foto de mis dos bisabuelos, Justo Gustavo Ávila Moscoso y Mercedes Garrón Martínez de Ávila. Esta es la partida de matrimonio, el matrimonio fue llevado en la iglesia de Santo Domingo. Justo Gustavo y Mercedes Garrón tuvieron los siguientes hijos, Raimundo Severo Armando Ávila Garrón, que nació el 3 de julio de 1907 en Sucre, fue bautizado el 16 de julio de 1907 en San Miguel Arcángel y murió el 8 de julio de 1978 en Sucre. Armando, como se lo conocía, casó con doña Olga Toledo Calvo, hija de Julián Toledo Toro y Rosa Calvo Cárdenas. Olga nació el 10 de octubre de 1914 en Sucre y murió el 20 de julio del 2004. De esta rama vienen las familias Toledo Calvo, Ávila Toledo, Müller Toledo, Müller Cheretti, Gantier Müller, Ávila Curi, Rivera Ávila, Ávila Salinas, Pascual Ávila, Pascual Prigo, Rodríguez Ávila, Ávila Camacho, Ávila Pereira, Ávila Peredo, Campero Ávila, Ávila Sandy, Ávila Fraija, Ávila Romero, Aranguren Ávila, Raya Ávila y Frascara Cheretti. Tenemos a otro hermano, Ávila Garrón, que era José, que nació el 15 de mayo de 1909 en Sucre, fue bautizado el 18 de mayo de 1909 en San Miguel Arcángel y murió el 12 de agosto de 1997 en Sucre. José tuvo una relación con Delia Tuntanilla, con descendencia, ya vamos a mencionar en un momento, después casó por primera vez en primeras nupcias con doña Hortensia Cusicanqui de la Vega, hija de don Héctor Cusicanqui Marquiegui y Albertina de la Vega Izaguirre, en 1937 en La Paz. Hortensia nació el 11 de noviembre de 1911 en La Paz y murió el 27 de mayo de 1943 en Sucre. Después José casó con María Luisa Gutiérrez Hortún, hija de Victoriano Gutiérrez y Felisa Hortún. María Luisa nació el 25 de agosto de 1925 en Potosí. De esta rama vienen las familias Ávila Quintanilla, Ávila Cusicanqui, Ávila Gutiérrez, Ávila Villagómez, Ávila Cárcamo, Cazón Ávila, Ávila Escobar, Ávila López, Uriós de Ávila, Xut Ávila, Ávila Álvarez, Ávila Dorado, Montero Ávila, Miranda Ávila, Gruber Cazón, Hoffman Ávila, Ávila Subelsa, Uriós de Gantier, Uriós de Porcel, Ayé Xut, Salvi Xut, Xut Pareja y Proitor Gruber. Es otra de las ramas grandes que tenemos en la familia. Después tenemos a María Judit Ávila, que falleció siendo niña, María Amelia Ávila Garrón, que nació el 10 de enero de 1914 en Sucre, fue bautizada el 5 de febrero en San Miguel Arcángel, el 5 de febrero de 1914 en San Miguel Arcángel, y murió el 24 de septiembre de 1987. María Amelia, con Julio Víctor Solares Risco, hijo de Telmo Solares Laguna y de Raquel Risco, en Sucre. Julio nació el 21 de julio de 1909, fue bautizado el 12 de agosto de 1909 en San Lázaro Sucre. Fue enterrado el 18 de noviembre de 2011 en el Cementerio General de Sucre. De esta rama vienen las familias Solares Ávila, Solares Frerquín, Solares Gantier, Cuellar Solares, Solares Vallestar, Solares Sara. Tenemos a José Manuel Ávila Garrón, que falleció siendo niño, José Mariano Verdade Ávila, que nació el 11 de mayo de 1916 en Sucre, fue bautizado el 8 de junio de 1916 en San Miguel Arcángel, y murió el 24 de enero de 1917. Perdón, el 24 de... Permítanme un segundo, estoy leyendo mal. Fue enterrado... Ya, aquí, sí, es cierto. Lo que pasa es que son dos hermanos que tienen los mismos nombres, los nombres parecidos, y les pido disculpas por el lapsus. Bueno, este José Mariano Bernabé murió, fue enterrado el 24 de enero de 1917. Ahora viene el hermano Gustavo Mariano Edgar, que nació el 19 de julio de 1917 y murió en 1999 en Sucre. Gustavo Mariano Edgar casó con Carmen Bellido Gantier, hija de Manuel Bellido y Margarita Gantier. Carmen nació el 17 de julio de 1919 en Chayanta, Potosí. Murió el 10 de enero de 1995 en Sucre. De esta familia vienen las familias Ávila de Lido y Ávila Soluguri. Tenemos otro hermano, perdón, Gastón Renato Ávila Garrón, que falleció siendo niño, Óscar Ávila Garrón, que también falleció siendo niño, y María Estael Ávila Garrón, mi abuela, que es la que voy a mencionar a continuación. Después hubo un hermano más, que era José Jorge Gustavo Ávila, que nació en 1925 y murió en 1926. Aquí tenemos a mi abuela, María Estael Ávila Garrón, que nació el 11 de noviembre de 1923 en Sucre. Fue bautizada el 25 de noviembre de 1922 en La Merced. Murió el 24 de diciembre de 2010 en Sucre. Fue enterrada el 26 de diciembre en el Cementerio General. María Estael contrajo matrimonio con Marcos Juan López Cortés, hijo de Juan Manuel López Carpio y Luisa Virginia del Carmen Cortés y Concha, el 29 de diciembre de 1951 en Nuestra Señora de la Merced. Ellos, mis abuelos, se divorciaron. Mi abuelo Marcos nació el 25 de abril de 1925 en Santa Cruz de la Sierra y murió el 20 de noviembre de 2011 en Sucre. Fue enterrado en el Cementerio General de Sucre. Estael y Marcos tuvieron los siguientes hijos, Álvaro Ramón, José Tadeo López Ávila, mi padre, María Sol López Ávila y María Amparo López Ávila, sus otras hermanas. Álvaro Ramón, José Tadeo López Ávila, nació el 26 de octubre de 1952 en Sucre. Fue bautizado el 28 de diciembre de 1952 en Nuestra Señora de la Merced. Murió el 3 de diciembre de 2010 en Sucre y fue enterrado el 4 de diciembre en el Cementerio General de Sucre. El 4 de diciembre de 2010. Álvaro casó con Elena Donoso Arce, mi madre, hija del doctor Gustavo Merenciano Donoso López y María Teresa Arce Arce, el 25 de octubre de 1975 en Nuestra Señora de la Merced. Mi madre, Elena, nació el 17 de enero de 1955 en Sucre. Fue bautizada en enero de 1955 en el Arzobispado de La Plata. Murió el 22 de septiembre del 2018 en Sucre y fue enterrada el 24 de septiembre en el Cementerio General de Sucre. Álvaro y Elena tuvieron los siguientes hijos. Aquí está Álvaro Rodrigo López Donoso, el que les habla. Nací el 2 de mayo de 1977 y fue bautizado el 21 de mayo de 1977 en Santo Domingo. Y mi hermano Gustavo Marcos López Donoso, que nació el 20 de marzo de 1979 en Sucre. Aquí llegamos a la rama de la hermana de mi padre, que era María Sol López Ávila, que nació el 19 de febrero de 1954 en Sucre. María Sol casó con Ramón Fernando Antonio Moscoso Blacud, hijo de Manuel Fernando Moscoso Echeverri y María Edith Blacud Ossi, el 27 de abril de 1974 en Sucre. Esta pareja está emparentada por el apellido Moscoso y muchos otros hacia atrás. Llegaban a ser primos. Llegan a ser primos, perdón. Ellos tuvieron las siguientes hijas. Mónica Paola Moscoso López, Lorena Moscoso López, María Sol Moscoso López y Laura Moscoso. Mónica Paola Moscoso López nació el 12 de julio de 1976 en Sucre. Casó en primeras nubes con Ariel Eduardo Sauma Castro el 12 de octubre de 1996. Se divorciaron. Ariel nació el 17 de mayo de 1977 en Sucre. Tuvieron las siguientes hijas. Camila Sauma Moscoso, que nació y murió el mismo día de nacida. El 12 de febrero de 1996. Su otra hermana lleva el mismo nombre, Camila Sauma Moscoso, que nació el 6 de febrero de 1999 en Sucre. Mónica contrajo segundas nupcias con Hugo Rafael Sánchez Borja, hijo de Hugo Sánchez Loza y Gloria Borja Brianzón el 18 de junio de 2011 en Sucre. Hugo nació el 25 de julio de 1975 en Sucre. Tuvieron a María Emilia Sánchez Moscoso, que nació el 10 de noviembre de 2002. Aquí tenemos a mi otra primera hermana, Lorena Moscoso López, que nació el 7 de junio de 1978 en Sucre. Casó con Edgar Roberto Garrett Echazú, hijo de José Edgar Garrett Aillón y Vilma Echazú Alvarado. El 17 de julio de 1999 en Sucre. Edgar nació el 27 de agosto de 1974 en Oruro. Tuvieron los siguientes Flavia Garrett, José Fernando y Bernal. Décima generación. Aquí tenemos a mi otra primera hermana, María Sol Moscoso López, que nació el 15 de febrero de 1983 en Sucre. María casó con Gastón Alejandro Antezana Ortiz, hijo de Julio Gastón Antezana Arce y María Luz Amparo Ortiz Toledo. El 15 de julio de 2006 en Sucre. Gastón nació en 1977 en La Paz. Tuvieron los siguientes hijos, Sara Antezana Moscoso y Nicolás Antezana Moscoso, que nacieron en Australia. Ellos viven en Australia actualmente. Aquí tenemos mi última prima, Moscoso López, que es Laura. Ella nació el 4 de junio de 1987 en Sucre. Casó con Nicolás Agustín Blacut Martínez, hijo de Jorge Vito Blacut Trigo y Ana María Martínez Paz. El 24 de marzo de 2012 en Santo Domingo Sucre. En Santo Domingo Sucre, sí, se casan en Santo Domingo. Y Nicolás nació el 27 de mayo de 1979. Tuvieron los siguientes hijos, Isabel Blacut Moscoso, Fernando Blacut Moscoso y Marcos Blacut Moscoso. Y aquí llegamos a la última hermana de mi padre, María Amparo López Ávila, que nace en Sucre el 16 de junio de 1963. Casa con su primo hermano, Óscar Rolando Ávila Cusicanqui, hijo de José Ávila Garrón y Hortencia Cusicanqui de la Vega. El 2 de septiembre de 1986 en Sucre. Óscar Rolando nació el 17 de julio de 1941 en La Paz. Tienen los siguientes hijos, María Cecilia, José Rolando, María Carolina y José Ignacio. Y mi prima María Cecilia Mila López nació el 15 de marzo de 1987 en Sucre. Casó con Enrique Eduardo Hoffman Sainz, hijo de José Enrique Hoffman Portugal y Silvia Justa Sainz Arce, el 28 de abril de 2012 en Santo Domingo. Enrique Eduardo nació el 25 de junio de 1982 en Sucre. Tuvieron dos hijas, tuvieron dos hijas, tienen dos hijas que son Ariana y Nicole Hoffman Arias. Y aquí para terminar con la descendencia de don Joseph Garrón y Domínguez de Ortega, hablamos de mi primo hermano, José Rolando Ávila López, que nació el 9 de febrero de 1988 en Sucre. Él casa con Gina María Subelza Galarza, hija de Walter Subelza Gómez y Gloria Gabriela Galarza Gómez, el 7 de septiembre de 2013 en Santo Domingo. Gina nació en 1985 en Sucre. Tienen dos hijas, Valentina y María Sol Ávila Subelza. Esta es una fotografía. El encuentro de la familia Garrón con el motivo del homenaje al general Mario Garrón Rodóñez en la Casa de la Moneda de Potosí por los descendientes de don Joseph Antonio de Garrón y Domínguez de Ortega del año 1997. Después tuvimos de la reunión y el homenaje que se hizo en la Casa de la Moneda de Potosí. Hubo un almuerzo en la hacienda Zamásala Alta, perteneciente a la familia Garrón. Eso es lo que les puedo comentar. Para terminar, una foto de lo que es la primera Casa de Moneda de Potosí que actualmente funciona ahí, donde actualmente funciona el Poder Judicial. Bueno, Álvaro, felicidades por tu presentación. Realmente se ve que es una investigación muy minuciosa que ha llevado seguramente bastante tiempo, pero resulta muy completa. Y bueno, como habíamos indicado al principio, la gente que quiera hacer alguna pregunta o algún comentario, por favor pregunte en el chat o simplemente abra su micrófono y haga la pregunta correspondiente. Gracias. Simplemente agradecer a Álvaro esta presentación tan estupenda, tan extensa de la descendencia de los Garrón. Y simplemente tengo una curiosidad. En toda esta exposición he visto muchos apellidos de la montaña, de Cantabria, Mier, Revuelta, Entrambasaguas, Solares. Me viene a la memoria que José del Rivero era originario también de la montaña. Estos riveros eran de ahí de la montaña. Su mujer, Cosgallón, también era de allí. Me pregunto si los Garrón, a pesar de que Álvaro dijo que eran de Sevilla, o al menos este primer Garrón era de Sevilla, si a lo mejor esta familia tenía algún origen también en la montaña. Lo que te puedo decir, Mariano, es lo siguiente. En genealogías previas se decía que los Garrón eran de origen francés. Más se han presentado genealogías en las que se llegan unas dos o tres generaciones más atrás de lo que yo he llegado, pero donde son franceses y después pasan hasta España por la parte vasca. Pero en toda la investigación que yo he hecho he podido ver, he podido llegar hasta este primer Juan Garrón, casado con Doña María de Orias, que son naturales de Sevilla. Como había comentado en algún momento de la conferencia, dos medios hermanos del fiel de la Casa de la Moneda que llegan también a trabajar a Potosí con él, que eran sus medios hermanos Garrón y Vázquez de Amores, mencionan entre sus antepasados hasta sus abuelos y mencionan a Juan de Garrón y María de Orias. Vos sabes que la genealogía nunca se acaba. siempre se puede seguir jalando la punta del ovillo y obviamente si en un futuro puedo retroceder más, lo voy a hacer, pero por el momento eso es lo que tengo. Se los menciona como naturales de Sevilla. El primer fiel, el fiel de la Casa de la Moneda de Sevilla nació en Madrid, pero era de padre sevillano y muere también en Sevilla. Eso es lo que te puedo decir. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere preguntar algo. Bueno, si me permite, Pepe, desde luego quiero felicitar a Álvaro por tan magnífica presentación, tan amplia presentación y con tanta información. Resulta muy interesante y curioso, digamos, el que entre tantas familias mencionadas como descendientes de los garrón y las ramas que se haga muy difícil de no encontrar alguna rama en común. Y tal ha sido el caso de que tengo con una tía quinta abuela, Aida Mercedes Claure Quiroga, quien casó con la persona que mencionaste al principio de tu charla, con el general Mario Garrón Ordóñez. Así que es interesantísimo todo esto y ciertamente va agregando información y ampliando la información que uno tenía, ¿no? Gracias. Gracias a ti, Fred. Sí, Juan Isidro. Bueno, quería hacerte una pequeña de histórica. Cuando las tropas argentinas llegaron a Potosí en 1815, el general Rondó, mi bisabuelo estaba entre ellas y fue a vivir a la casa de los garrón, que vivían en la calle principal de Potosí, creo que la calle de los caballeros. Ahí garrón era un hombre muy rico y había escondido toda su fortuna en un cuarto amurallado, cuando lo hizo amurallar con unos indios. ¿Qué pasó? Estos indios se lo contaron a Rondó y Rondó mandó a sacar todo el tesoro que le sacaron a los garrón que los dejaron prácticamente en la calle. Mi bisabuelo que estaba viviendo ahí le dio tanta vergüenza que se fue. Esa es la única anécdota que puedo contarte de los garrón en esa época de plena ebullición patriótica y contra de los españoles. Eso es lo más. Interesante, Juan Isidro. Gracias. De nada. Y felicitaciones. Muy buenas a tú. Muchas gracias, Juan Isidro. Yo nada más quiero agradecerte por el trabajo. Mi querido Álvaro, muy bien hecho, muy bien documentado. Extenso, pero muy en detalle. Te felicito. Muchas gracias por eso. También hay alguna rama de los Toledo que habíamos hablado que por ahí están. Ellos son descendientes de doña Teresa Ignacia de Toledo, hermana de hija de don Juan José de Toledo y Cayetana de Mucet. Correcto. Así es, así es, Julio. Y gracias, gracias por las felicitaciones. Claro. Quiero felicitarte por tu brillante exposición bien completa. Yo quiero acotar diciendo que don Nicolás del Valle casada con Getrudis tienen descendencia en Bolivia y en Chile. Los del Valle son descendientes de ese matrimonio. Un miembro de la familia del Valle me ratificó esto. Uno. Y segundo, no estoy de acuerdo que los Garrón se originen en España porque yo tengo un hermano que vive 60 años allá en París y los Garrón se reúnen cada tres años o dos en unas reuniones denominadas Garronadas y ellos están haciendo su genealogía tratando de encontrar una vinculación con los Garrón de Bolivia, los Garrón de Costa Rica, aunque son más nuevos, son de 1920 los Garrón. Aún así, eso es todo y felicidades. Muchas gracias, Enrique. Simplemente comentarte. Efectivamente conozco y he mencionado que la genealogía que se conoce de los Garrón siempre se les da la ascendencia francesa. No he negado que no exista, pero simplemente me remito a las pruebas documentales, a lo que se ha encontrado en documentos y la rama más antigua a la que se ha llegado estaba en Sevilla. Ahora, por supuesto, que más atrás, sin lugar a dudas, pueden haberse originado en otro lugar, pero ese es el objetivo de este trabajo, presentar lo que he investigado yendo a archivos con fuentes primarias y de todas formas, siempre la genealogía es una ciencia viva que está en constante movimiento y si se encuentran más datos que nos hagan retroceder más y por supuesto nos puedan hacer corregir entronques y demás, siempre van a ser bienvenidas. Pero te agradezco por el comentario, Enrique. Gracias. Gracias a ti. Si me permites, Álvaro, me presento con todos ustedes. Buenas noches. Mi nombre es Pablo Mier Garrón. Pablo, sí. He sido contemporáneo de tu papá, te conozco de chico, ha sido un gusto y te felicito. Muchas gracias. Un gusto, un gusto a todos. Yo he sido compañero de Kinder de tu hijo Pablo. Justamente, somos de la misma edad. Exactamente. Sí, sí, sí. No tengo eso claro y me he acordado. Bueno, no sé si hay algún comentario más, alguna pregunta que alguien quiera hacer. Felicitar a Álvaro por su trabajo. Está, es un trabajo muy extenso, muy bien documentado y no sé si él lo irá a publicar, lo habrá publicado en alguna revista, en algo, porque está excelente para poder publicarlo, Álvaro. Eso, y gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Mercedes. Es, por supuesto, uno siempre tiene la intención de hacer publicaciones cuando se dedica en serio a algo. Este es un trabajo por el momento inédito, pero ahora un poco más conocido gracias a la tecnología. El trabajo que vengo desarrollando, como había comentado al principio de esta conferencia, comienza en 1997 cuando yo tenía tan solo 20 años, actualmente tengo 45, son 25 años que hubiera querido poder desarrollar más otras ramas que las tengo en realidad desarrolladas en el trabajo, pero por el tiempo, el factor tiempo, no he podido ampliar mucho más a todos los descendientes de esta rama que están en esta, o sea, de estas ramas que están en esta sala. Les pido disculpas si solamente he mencionado los apellidos de manera general, pero lo he hecho por falta de tiempo y el trabajo es mucho más grande, mucho más extenso y siempre está en continuo movimiento, o sea que veamos más adelante si se puede publicar y muchísimas gracias por el comentario. Y gracias por la invitación y por el excelente trabajo que has realizado, Álvaro. Para información, Mercedes es una socia fundadora de la Sociedad Iberoamericana de Genealogía e Historia. Es una asidua en las tetulias que tenemos semanalmente. Gracias, Mercedes. Gracias a Pepe por la invitación. Contento aquí con Mariano de poder acompañarlos. Mucho gusto, Mercedes y bienvenida. Gracias, Julio. Muchas gracias. Bueno, agradeciendo la participación de todos, agradecemos nuevamente a Álvaro por el excelente trabajo y creo que damos por finalizada la charla. Gracias.